No sé qué prendió a la gente, no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Y yo solo sé qué montaron Y yo solo sé qué montaron